Vamos a empezar ya con el contenido fuerte de mi parque tu casa y por eso invitamos a una ginecóloga quien será la persona encargada de hablarnos de la citología y por eso saludamos a Carolina López. Bienvenida a mi parque tu casa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Manu, muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar en el programa. Pregúnteme, pregúnteme, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto no vas donde tu ginecóloga, Manu? Muy bien, hace dos años. Es bueno, es bueno esto. Para eso estoy acá, para que eso no pase. Doc, ¿y cada cuánto se debería visitar entonces a la ginecóloga y hacerse una citología? Idealmente la visita al ginecólogo debe ser una vez al año y la citología dependiendo del grupo de edad. Muy bien, citología. Vamos a hablar de eso porque claro, tenemos una generación, mamás, abuelas, que de alguna forma de pronto no se les enseñaba en esa época que debía ser una vez al año y claro, eso uno lo aprende, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de la citología? ¿Qué pasa en ese espacio con el médico? ¿Por qué las mujeres y los hombres tienen que aprender también para que los hombres lo acompañen a uno en ese proceso de tener esa cita con la salud y más cuando hablamos de nuestra salud íntima? Bueno, les voy a contar. La citología es el estudio de las células del cuello del útero, entonces en este caso sería citología cérvico-uterina, porque también hay estudios citológicos de otros tejidos del cuerpo. La citología es un examen de tamizaje, lo cual significa que es una prueba que se hace en individuos sanos para detectar cuáles son los individuos enfermos y poder así tomar conductas adecuadas y evitar complicaciones en grupos de edad. La citología para las mujeres en Colombia, según las guías del Ministerio de Salud, la debemos empezar a los 21 años y la tamización termina a los 65 años. ¿Usted tiene una hija, caballero? Yo tengo hija, tengo esposa, tengo mamá, tengo hermanas y ahí es donde viene una pregunta porque he escuchado en ellas algunos comentarios de que no, no voy de la ginecóloga, no me hago la citología porque es que eso duele mucho. Entonces, no sé, Doc, si podemos quitar ese mito o algo de por qué para algunas mujeres... Y si es normal que duela. Exacto. Una sacada de sangre, un pinchancito, pues es normal, ¿cierto? Exacto, o si hay procedimientos hoy en día que sean más amigables, por así decirlo. Bueno, la citología normalmente en condiciones adecuadas de una toma correcta no debe doler. Es un examen que puede ser un poquito incómodo, pero no nos debe generar dolor. Entonces, yo recomiendo que en la medida de lo posible este examen sea tomado por sus ginecólogos, donde uno tiene de pronto un poquito más de tiempo que cuando va a una toma masiva de citología y puede haber un poquito más de delicadeza en la técnica. Pero realmente es un examen que no duele. Y si has tenido de pronto alguna mala experiencia durante una toma de citología, entonces no te alejes del tamizaje, sino que yo los invito a que consulten con su ginecólogo o con su médico para que ellos directamente les hagan la toma, pero es un examen que no debe doler. Frente a eso, pues, también puede haber predisposición. Entonces, claro, la mujer que va de pronto va un poco tensionada o con nervios o con susto de lo que puede haber, entonces eso de pronto no facilita tampoco. No es que sea muy chévere, ¿cierto? Sino que es necesario para la salud, pero no es una situación que uno diga, ¡ay, es súper bueno! Sí, no es que uno diga, ¡qué dicha! Pero debemos pensar en las facilidades y en las ventajas que vamos a tener al seguir nuestro esquema correcto de toma de citología, porque lo que realmente busca la citología es disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino en las mujeres en edad reproductiva. Entonces, es muy importante que asistan a sus controles ginecológicos o a sus tomas en su EPS para que podamos hacer todos estos diagnósticos e intervenciones a tiempo y evitar la mortalidad. Perfecto, tenemos una llamada en este momento. Patricia López desde El Salvador. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, mi Manuela, mi Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Hermoso, lindo, especial. Ah, no, 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 feliz de escucharte. No, no, que son unas flores, por Dios. A mí me encanta, me encanta este programa que le echaron unas flores. Patricia, me encanta poderte escuchar. ¿Qué nos quieres decir o tienes alguna pregunta para la doctora? Ay, mija, que vea, yo soy una de esas. Imagínense que hace 15 días estaba en una cita médica. Sí. Entonces me dijeron que cuando hacía que no me hacía la citología y hacía añitos, porque como yo quedé traumada, Sí. Entonces, yo le dije, ¡ay, no, todavía no, porque a mí me da miedo, de verdad. ¿Y ya te la vas a hacer? Ahí estoy pensando. Pues no lo piense mucho, Patri, porque mira que aquí ya la doctora nos está compartiendo todo esto en pro de prevenir cosas muy complicadas como el cáncer de cuello uterino. Entonces, yo creo que ahí aplica mi regla de, bueno, más vale un dolorcito o una incomodidad de un momentico que luego una comodidad de toda la vida. Ay, sí, eso es la verdad. No, pero sí lo voy a pensar y voy a tratar de hacérmelo antes de que se acabe el año. Hágale, pues, Patri. Dale, Carolina. Quería decirle a nuestra invitada que la verdad no lo pienses mucho. Quería darles un dato muy importante y es que cuando se hace un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, más o menos en el 80% de las pacientes, estas pacientes no tenían una citología cervicouterina en los últimos cinco años. Entonces, es muy importante que entendamos que es una enfermedad prevenible y quería aprovechar este espacio también para contarles que a partir de los 30 años las mujeres deben hacerse test de papiloma virus humano que está en la legislación, que todas las mujeres lo puedan solicitar en sus aseguradoras porque el test de papiloma virus te va a sacar del esquema de tamizaje durante cinco años. O sea, si este test te sale negativo, van a ser cinco años en los que vas a estar tranquila, en los que vas a estar aliviada, en los que de pronto no te vas a tener que someter a la incomodidad de una toma de citología. Entonces, sí las invito para que tengamos muy, muy en cuenta que es el único cáncer prevenible. Recordemos también, muy importante, lo quisiera comentar, la parte de la vacunación. ¿Listo? Entonces, la vacunación en Colombia está aprobada para niñas a partir de los nueve años, en toda su edad escolar hasta los 12 años y después de esto, las que se lo quieren hacer, lo pueden hacer para que evitemos la incidencia de cáncer de cuello uterino en la mujer. A Patry, muchas gracias por habernos llamado y si ustedes también tienen alguna inquietud o quieren participar o contarnos su caso, 604-268-6030. Muy bien. También surgió otra pregunta que nos la pasaron por el apuntador y es, ¿ese tamizaje también lo debe cubrir entonces la aseguradora, la EPS o eso tiene un costo adicional? No, el test de papiloma virus está aprobado para todas las mujeres a partir de los 30 años en Colombia. Todas la pueden solicitar. Listo. Muy bien. Había otra pregunta. No sé si me la vuelven y me la chismosean porque no la recuerdo. Muy bien. ¿Qué otras enfermedades o qué otros diagnósticos pueden salir de una citología? Sabemos que se hace precisamente respecto a este cáncer, pero ¿qué otras evidencias se pueden ver ahí? Manu, no. Una citología te va a informar lesiones premalignas o malignas del útero o la normalidad de las células. Esa es la utilidad de la citología cervicuterina. Muy bien. ¿Cómo se debe preparar una mujer para la cita de citología? Hay muchos exámenes en los que uno tiene que dejar de comer o consumir algunos alimentos o no hacer ejercicio, por ejemplo. No tener relaciones sexuales. No tener relaciones sexuales. ¿Qué se debe hacer para prepararse? Sí, muy importante tu pregunta porque eso nos va a evitar que la paciente que logra llegar a la consulta no se vaya sin su citología, sino que llegue preparada de una vez. Entonces, tres días antes no relaciones sexuales, tres días antes no haberse aplicado cremas ni óvulos vaginales y no tener la menstruación. Muy bien. Perfecto. Doña María, hola, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo amanecieron mis príncipes? Que la princesa y el príncipe que está ahí al pie y la doctora hermosos, ¿cómo amanecieron? Ayer no estabas ahí, ¿a dónde estabas, Manuela? Imagínate que estaba presentando un evento a la Secretaría de las Mujeres. Ay, qué hermosa, preciosa, y mira cómo está, de hermosa. Linda. Una berrionda, una berrionda, porque con esa enfermedad que tuvo, y mírela con esos ánimos y con esas cosas. Bueno, yo quiero preguntarle a la doctora, si es cierto que uno de 80 años ya no necesita el examen de citología, y le digo que me duele mucho en la ingle, en el lado izquierdo, para el lado del estómago. ¿Qué será eso? Hay veces que me da un lidia orinar. Listo. Me da un lidia orinar y tengo que sentarme y se dice, oh, nada, y tiene uno que sentarse ahí y esperar a ver si le provoca. Muchas gracias, doctora, y que Dios los bendiga, que a la doctora le dé alta inteligencia y sabiduría para que nos ayude a todos, aunque sea por el televisor, ya que tenemos un espacio hermoso, precioso, en Telemedellín, y tenemos un par de príncipes que nos ayudan, que nos aconsejan, que tienen tanta, tanta humanidad. Dios los bendiga, hermosos, preciosos. Gracias, hermosa, preciosa María. Preciosura, es que no se muere de amor con ella. Tan bonita, sí. Muy bien, vamos entonces a responderle. Vamos a responderle entonces a la usuaria. Es cierto, la citología se hace solamente hasta los 65 años, o en las pacientes, por ejemplo, que tienen histerectomía, o sea, que les retiran el útero por motivos benignos, ya no tendrían que hacerse más citologías. Entonces, lo que dice la paciente es cierto, no se hacen más citologías después de los 65 años de edad. ¿Y por qué podría ser claro eso? Hay que hacer un diagnóstico, hay que evaluar, hacer todo el espacio que se necesita médico-paciente, pero ¿por qué podría pasar que a uno se le dificulte el tema de orinar? Manu, hay muchísimas causas, y es difícil empezar a mencionártelas acá una a una, porque depende de muchas cosas, del grupo de edad, de los antecedentes de la paciente, de qué enfermedades sufre, de qué la han operado. Entonces, yo sí quisiera invitar a nuestra usuaria para que vaya y consulte, y con todo el amor por allá la recibiré y trataremos de resolverle su problema. Muy bien, muy bien. Pensando entonces, la citología es a la mujer, lo que al hombre es, ¿cómo se llama la cinta que uno tiene? El examen de la próstata, el entorno prostático. ¿Ese sería el comparativo? No. Pues, o sea, el hombre también tiene que realizarse sus exámenes, pero el impacto que queremos en la mujer es muy diferente al que queremos en el hombre. Pero está bien la pregunta de Juanpa, de saber si para nosotros es cada año, los hombres, su revisión de sus partes íntimas, ¿cómo debería ser o cada cuánto debería ser? También deben consultar a un delurólogo una vez al año, y a partir de los 40 años empezarse a hacer el antígeno prostático. Así es, es que me causa mucha... ¿A partir de qué edad, perdón? De los 40 años. ¿Cuántos años tenemos? Ah, no, mija, ya desde los 35 estoy en esos exámenes por el antígeno prostático que en la sangre salió alto y ¿qué? Ya me tocó hacerme una serie de exámenes. Sino que me causó la curiosidad porque la intimidad, la parte íntima de la mujer es algo que tiene demasiadas... A ver, no diría complicaciones, sino que demasiado detalle que el pH, que el lavado, que el cuidado, mientras que uno es como... a lo que sea, a lo que sea, como en biringas. Entonces, si uno también debía como tener más cuidadito con sus partes íntimas. Sí, claro, claro que sí. Hombres al urólogo una vez al año, mujeres al ginecólogo una vez al año para que podamos detectar todas estas alteraciones en las que podemos hacer una intervención temprana. Qué bien. La invitación siempre será a consultar al profesional. ¿Cómo hacer? Vea, yo les voy a contar resumidito el cómo llegué yo a una ginecóloga, ¿cierto? Mi madre me dice, acompáñame a una cita médica y la estaba acompañando, era donde su ginecóloga. Pues yo la acompaño, pues nada, uno no entiende ni siquiera qué es lo que pasa allí. Pero yo después, al tiempo, cuando tuve mi primer novio, entendí que mi mamá lo que me presentó fue la mujer que me iba a ayudar en el proceso de anticonceptivos, en el proceso de empezar cuando a quién llamar, cuando yo quisiera hacerme la citología o alguna pregunta por si notaba alguna bolita extraña en mis senos, entender también cómo tocarlos y hacer el autoexamen de seno. Entonces, lo que me entregó fue la información donde, porque muchas veces uno con los padres no tiene esa confianza de decirle ya tuve mi primera relación sexual, ¿cierto? Pero es más fácil contársela al médico. Entonces, ¿por qué es importante tener esa conexión entre las mujeres y la ginecóloga para tener esa gran aliada que puede resolvernos y también puede ayudarnos a prevenir tantas, tantas enfermedades mortales? Manu, tú lo acabas de mencionar precisamente para que nos enseñen cómo revisarnos, cómo conocer nuestro propio cuerpo, para empezar a entender la importancia de los programas de prevención, para que cuando te pase algo puedas asistir y podamos hacer intervenciones. Las niñas deben empezar a ir a su ginecólogo desde la menarca, que es cuando presentan su primer periodo menstrual, y de ahí en adelante, una vez al año, por el resto de su vida. No significa, ojo, que cuando yo les digo que se les hace citología hasta los 65 años, no vuelven donde el ginecólogo. ¿Listo? Acuérdese que tenemos otros órganos, ¿cierto? Dentro de la pelvis, los ovarios, el útero, los senos, que deben seguir un control periódico también. Muy bien, Doc. Este mensaje final, entonces, para las mujeres, para las familias, para también nosotros los hombres, que todos tengamos presente la importancia de la citología. Bueno, para cerrar, entonces, quisiera decirles que, y recordarles que no se les olvide esto nunca, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible. Necesitamos que todas las mujeres acudan a sus controles desde los 21 años hasta los 65 años, y que seamos muy, muy enfáticos en la vacunación de nuestros hijos. Recuerden que se vacunan niños y niños desde los 9 y los 12 años, que en este momento, en Colombia, hay disponibilidad de vacunas para una enfermedad que es absolutamente mortal. Son más o menos 8 mil muertes al año por cáncer de cuello uterino, y de los diagnósticos nuevos que hacemos cada año, se tiene previsto que se mueren la mitad de las mujeres por un cáncer que podemos prevenir. Entonces, yo creo que ese es el llamado final para el cierre de mi consulta y de mi acompañamiento el día de hoy para que se motiven. La citología no duele, y la verdad nos va a ayudar a prevenir muchas complicaciones. Muy bien. Doctora, pues redes sociales y el número de contacto, yo lo digo. Listo, perfecto. Las redes sociales de la doctora, arroba caritolope, sin la Z, 6A, y la línea de contacto, para ella, que también saldrá ahí en pantalla, el fijo es 345-9226, y el WhatsApp o la línea de celular, 323-580-0506. Muy bien, doctora, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa, bienvenida, bienvenida, para que sigamos hablando de esto, por la importancia no solamente de tener esa relación con el médico, sino que saber que es una cita que tenemos que cumplir anualmente y ser responsables con nuestra salud. Un abrazo gigante. Gracias, Manu, gracias por la invitación, te espero en la consulta. Gracias.